Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. El saludo muy especial para todos los televidentes que se mantienen ahí en su casita y me acompañan durante una hora completa de lunes a viernes en la presentación de este su programa informativo New York. Nosotros alegres y contentos. Hoy es lunes, comenzando la semana 30 de diciembre del año 2019. Este año que casi mente se va. Le quedan apenas horas a este año 2019 para entrar en un nuevo ciclo en el año 2020. Nosotros agradecidos de compartir esta hora completita con ustedes por este informativo New York y les invitamos a que se mantengan ahí tranquilos porque hay mucho contenido, hay muchas informaciones, muchas noticias, muchos análisis. En fin, para que pasemos una hora completa de buenas informaciones y buen entretenimiento. Así que de inmediato nos vamos con las informaciones del tiempo. Adelante, Víctor. El reporte del tiempo es presentado por Sibao Midforo. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Feliz inicio de semana. Hoy lunes 30 de diciembre. Ya sí se nos fue el año. Espero que usted tenga sus resoluciones preparadas. Mi nombre es Mariano Fernández con el informe del tiempo aquí en Canadá América. Seguimos con las lluvias en nuestra área. Así que no olvide sacar los paraguas. El radar indica que en nuestra área de Connecticut vamos a tener máximas de 44 grados, mínimas de 39 grados. Mientras que en New Jersey las máximas van a ser de 48 grados, mínimas de 39 grados. En nuestra área de Nueva York con máximas de 48 grados y mínimas de 41 grados. La humedad durante el día va a alcanzar un 92%, vientos que van de 10 a 15 millas por hora y la lluvia de 100% de probabilidad. Durante la noche, la humedad, 78%, vientos que van de 10 a 15 millas por hora y la lluvia de un 60% de probabilidad. Es todo por el momento y usted sigue a sintonía con la mejor programación que solo le ofrece el canal de los dominicanos Canadá América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Midforo. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Bueno, gracias a nuestra compañera María Elba que da el tiempo. Ya usted sabe, el día de hoy 30, mañana día 31 y el día primero posiblemente tengamos lluvia en todo el área triestatal aquí en la ciudad de Nueva York. Y también se anuncia fuertes tormentas de nieves a nivel de todos los Estados Unidos. Así que ya usted sabe, usted tiene que planificarse. Vamos a recibir el 30 y el 31 y el día primero aquí en la ciudad de Nueva York con lluvia, su paraguas disponible. Y hablando de recibir el año, señores, la ciudad tiene que disponer muchos fondos durante el día de hoy, mañana y el día primero por el recibimiento del año aquí en Town Square, aquí en Downtown, en Manhattan. Un aparataje de vigilancia, de muchos policías, mucha seguridad, porque regularmente en estos días siempre la ciudad de Nueva York es foco muchas veces de ataque y las autoridades tienen que expandir los niveles de seguridad. Ojalá que todo transcurra tranquilo, todo bien. Vamos a esperar el año 2020 tranquilo. Recuerde, recuerde el consejo de este programa informativo de Nueva York y de este Canal América. Si maneja, no beba y si bebe, no maneja. Mejor coge un taxi. Vete tranquilo, pero no te arriesgue, porque en las calles de Nueva York y en todos los Estados Unidos se duplica la vigilancia de los policías para agarrar aquellos conductores que le dan al codo y son irresponsables y toman un guía. Tiene que tener mucho cuidado con relación a esto. Vamos a saludar muy especialmente a dedicar el programa de hoy a un amigo mío, bachatero, mi amigo personal, como se dice por ahí. Nuestro amigo Chicho Severino, que se encuentra en una gira. Ahí está la foto del millonario Chicho Severino, el bachatero que le subió los ratings a Romeo Santos. Ahí lo tenemos, un hombre humilde, un hombre bueno de la zona de Tenares, República Dominicana, que está de gira aquí en la ciudad de Nueva York, señores, en todos los Estados Unidos. Y le está yendo bastante bien a Chicho Severino durante esa gira, dejando gente afuera en cada una de sus presentaciones. Así que vaya nuestro saludo para Chicho Severino, que le está yendo bastante bien en una gira hasta marzo aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, de inmediato, nos vamos con un reporte importantísimo, un resumen muy profesional que siempre nos tiene nuestro compañero Noel Medrano. Adelante, Noel. En Santo Domingo 2019 termina con más sangre derramada por feminicidios. La confirmación de la muerte de tres mujeres a manos de sus compañeros sentimentales el último fin de semana del año. La cifra mortal se ha elevado a 78 casos, de acuerdo con los registros. La huelga de transporte continúa en Francia. El gobierno del presidente Emmanuel Macron presiona sin éxito a los huelguistas para que suspendieran los paros durante las vacaciones de Navidad, con el argumento de dar una tregua a los franceses que viajan en estas fechas para reunirse con sus familias. Entra en vigencia en Chile la ley de identidad de género. Luego de más de seis años de trámites parlamentarios, entró en vigencia la ley de identidad de género en Chile. Este día anunciaron las primeras audiencias de rectificación de partida de nacimiento y documentos legales, donde se reconocerá legalmente a las personas transexuales. En Santo Domingo, un hombre mata a su pareja en presencia de agentes de la policía. Una mujer de 33 años de edad fue ultimada de un disparo por su pareja cuando se encontraba en el interior de una patrulla de la policía en un hecho ocurrido en la comunidad limonal del distrito municipal de Buenavista, en Jarabacoa. Tras las rejas, un sacerdote pedófilo que violó a una niña de tres años y a una bebé de uno en Argentina. El cura argentino Néstor Monzón permanece en prisión desde la semana pasada, luego de que fuera condenado a 16 años tras las rejas por violar a una niña de tres años y un bebé de poco más de un año, reportaron medios de ese país. En Santo Domingo, denuncias en redes empañaron el objetivo de las cajas navideñas. Las constantes denuncias en las redes sociales sobre las injustas e inequitativas entregas de las tradicionales cajas navideñas que expende el Plan Social de la Presidencia Dominicana empañaron este año el objetivo de fondo de esta repartición. En Uruguay, incautan récord de droga. Haya más de cuatro toneladas de cocaína. Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Aduanas y la Prefactura Nacional Naval concluyó con el hallazgo de 4.417 kilos de cocaína pura en Uruguay. Aduana asegura que esta es la mayor incautación de droga en la historia del país. En Santo Domingo, entidades rechazan el uso de ex militares en las elecciones. Participación Ciudadana y el Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en retiro mostraron su oposición a las declaraciones del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sobre el uso de ex militares en los centros y mesas electorales. Y en la parte final, en México, un mercado te vende los deseos de Año Nuevo. Ganar dinero, encontrar el amor, aprender inglés o hacer ejercicio. Hay un místico rincón en la capital mexicana donde por unas monedas se encargan de dar un empujón a estos deseos para que se cumplan en el 2020. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Informativo New York. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto del día. Bueno, gracias a nuestro compañero Noel Medrano con un resumen muy importante de las principales informaciones, no solamente de República Dominicana, sino a nivel del mundo. Dentro de esas informaciones que da Noel Medrano, resalta 78 feminicidios en República Dominicana. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que esto de feminicidio tiene que ser enfrentado por las autoridades. Hay que hacer un programa de reorientación. Hay que ver dónde están las dolencias, dónde están las debilidades que han provocado, señores, que 78 mujeres hayan caído muertas por tipo de acción física de parte de sus esposos, de parte de su marido. Nosotros tenemos que hacer una revisión como sociedad porque en este año 2020, que casi se avecina, tenemos que tratar de reducir eso a su mínima expresión. Otra información sobre los pedófilos dentro de la iglesia. Bueno, eso es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y el Papa Francisco ha enfrentado con responsabilidad este tipo de acción. La iglesia tiene que revisarse. Hay que sentarse y realmente identificar a tiempo aquellas personas que tienen esas debilidades, ese tipo de conducta inusual que no se adaptan a estos tiempos ni a ningún tiempo. Yo creo que son esos de los elementos que hay que tratar de superar dentro de la iglesia. Yo soy de lo que digo de que realmente a los sacerdotes son seres humanos como otro cualquiera. Se le puede permitir tener una familia sencillamente o si usted tiene ciertas debilidades sexualmente hablando, pues sencillamente definase y váyase de la iglesia y usted pagará por su culpa sencillamente. Señores, por otro lado, aquí en la ciudad de Nueva York, en este año 2019 que recién finaliza, pues los homicidios han aumentado en la ciudad de Nueva York y eso es una derrota para las autoridades. Quizá producto de que no se está ocupando, no se le está dando las orientaciones en cuanto a la salud mental aquí en la ciudad de Nueva York. O es que hay tanta presión de parte del estado de Nueva York que muchas veces la gente se ve agobiado con altas rentas, poco trabajo, muchos tiques y un conjunto de elementos que se conjugan que muchas veces la gente toma la mala decisión de suicidarse. La ciudad de Nueva York tiene que hacer sus estudios y tratar también de frenar este tipo de acción. Tenemos un reportaje importante con relación a todo esto para compartirlo con todos ustedes en este informativo New York. La violencia de pandillas en Nueva York ha marcado el 2019. El total anual de homicidios en la ciudad rebasó los 300 por primera vez desde 2016 debido al aumento de crímenes cometidos por diversas gangas. 2019 es el segundo año consecutivo en que aumentan los asesinatos en la urbe después del 2017. La cifra más baja en el área moderna, a diferencia de este año, que se elevó considerablemente. Por lo menos 27 homicidios incluidos en las estadísticas de este año fueron cometidos antes del 2019, pero el forense de la ciudad no los había clasificado como tales, sino hasta ahora. De acuerdo al Departamento de Policía, por ley, los asesinatos son incluidos en las estadísticas del año en el que se emite el acta de defunción. Hasta finales de noviembre, la ciudad había contado 272 homicidios de personas asesinadas este año y en el mismo periodo del año pasado se habían contabilizado 275. En conclusión, Nueva York cerró el año pasado con 295 homicidios, cifra menor a la de 335 de 2016. Los conteos recientes distan mucho de parecerse a los de principios de la década de 1990, cuando la ciudad registraba un promedio de 2.000 homicidios al año. Cabe resaltar que Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, con unos 8,6 millones de habitantes, tiene una tasa de asesinatos de alrededor de 3,6 por cada 100.000 personas. Eso lo hace mucho menos letal, estadísticamente hablando, en comparación con otras grandes ciudades. Vanessa Vázquez, Informativo New York. Gracias, Vanessa Vázquez, por este gran reportaje. La ciudad de Nueva York tiene que aumentar el patrullaje, tiene que aumentar la vigilancia y muchas veces hay personas que se quejan aquí en la ciudad de Nueva York porque usted ve en algunas intersecciones de algunas esquinas, de algunas avenidas, un policía parado acechando al conductor que se pase en rojo, que comete una violación y muchas veces eso irrita al conductor. Pero lo que realmente tiene que concentrarse en que, en aumentar la vigilancia en aquellos estados o en aquellos sitios donde realmente los niveles de homicidio están en aumento. Señores, nos vamos a un breve cambio. No se muevan, quédense ahí. Cuando regresemos tenemos más informaciones en este su programa Informativo New York. No se muevan, quédense ahí. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. Rubén Díaz, tu próximo congresista por el Condado del Bronx. Te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Bendiciones para todas las familias del Bronx. Rubén Díaz, tu próximo congresista por el Condado del Bronx. ¡Felicidades! Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo esta mensaje. Casa del Mar te felicita en estos días festivos y te invita a disfrutar de la mejor fiesta de fin de año hasta amanecer. Con los mejores platillos y cócteles para tu deleite. Casa del Mar es el mejor lugar para celebrar eventos privados o corporativos. Contamos con dos salones privados para tus eventos. Además, ofrecemos brunch los domingos y happy hour de lunes a viernes. Ven y disfruta del mejor ambiente de New York. Con parqueo gratis en el 1779 de Western Avenue, Bronx, New York. Reservaciones al 917-473-6670. Que en esta época en que recordamos el nacimiento del niño Jesús, renazca en cada uno de los dominicanos la voluntad de lograr un mejor país. Y que el año nuevo Dios Padre nos conceda el cambio anhelado. Con Luis Abinadel como presidente de todos los dominicanos. Feliz Navidad y próspero año 2020. Luis Abinadel, presidente. Serviairi, familia diputada. El cambio va. Continuamos con este su programa informativo New York por este Canal América 1014 de Optimum. Una señal nítida que llega a todos los Estados Unidos y en República Dominicana también. Señores, el año 2020 para la República Dominicana va a ser un año muy importante. Porque se van a celebrar elecciones en la República Dominicana. Vamos a tener elecciones en febrero. Las congresuales. Y luego en el 2017 de mayo de ese mismo año vamos a tener las presidenciales. Pero se ha hecho una encuesta en la República Dominicana para tratar de indagar en la población, en los votantes, cuál es el político más valorado, cuál es el político más señalado de todos los candidatos. Luis Abinadel, Lionel Fernández, Gonzalo Castillo, Ramfi Domínguez Trujillo. Y resulta ser que la encuesta que se hizo, el candidato presidencial por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, Ramfi Domínguez Trujillo, salió como el político más valorado, de mejor preferencia dentro del electorado votante. Ramfi Domínguez Trujillo, que ha tenido un año extraordinario este 2019, se ha podido colocar en unos buenos niveles de aceptación dentro de un mercado electoral en la República Dominicana. Y tiene buena valoración. En segundo lugar, le quedaron otros políticos, como es el caso de Lionel Fernández y Luis Abinadel. Así que nuestras felicitaciones para el candidato presidencial Ramfi Domínguez Trujillo, que en una encuesta realizada quedó como el político mejor valorado, mejor ha posicionado dentro del mercado electoral en República Dominicana. Vamos a ver qué sucede. Ahí vienen las congresuales y después vienen las presidenciales. Salto al centro y que gana el mejor. En la República Dominicana, en los últimos meses, han habido muchas informaciones importantes, entre ellas el apresamiento de César el Abusador. Hay otras noticias que se han obviado, como es el caso del proceso que se le lleva a algunos imputados sobre el caso de Odebrecht. De esto no se dice absolutamente nada en la República Dominicana. Pero hay una noticia importante de un colega periodista que mantiene un enfrentamiento con una de las principales autoridades dentro del tren judicial. En este caso, el Procurador General de la República y Marino Zapete están enfrentados en un DMT direte porque Marino Zapete ha sacado unas informaciones acusando a la hermana del Procurador General de la República. Y esto ha sido refutado por parte del Procurador y eso se está ventilando en la justicia dominicana. Tenemos algunas declaraciones del periodista Marino Zapete que queremos compartirla con todos ustedes. Adelante, Víctor. Me tengo una situación de terror para que yo salga corriendo, pero como dice Juárez, es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Yo no estoy hecho para vivir de rodillas. Lo que ha pasado hoy es que nosotros hemos dicho que no hay conciliación, que nosotros lo que queremos es probar nuestra verdad. Y que esa campaña que tienen ellos de que soy un difamador, que se sienten, que vengan, y la que me acusa, y su hermano, y su hermano, y el protector de su hermano, que vengan y me den la cara a mí, y el Procurador General de la República, y el Presidente de la República, que vengan ahí y me vean en el banquillo de los acusados, y ellos en el banquillo de los acusadores, y que piensen quién debería estar en qué banco. ¡Marino, querido, el pueblo está contigo! ¡Marino! Vamos a escuchar las declaraciones de Alicia Ortega, que es otra gran periodista que se dedica al periodismo de investigación. Adelante. Mañana es de Chilora, después de la Piedra, puede ser a mí. Entonces, no podemos jugar con la libertad de expresión aquí en el país, y no podemos permitir que un funcionario público se dé a la tarea del acoso, de la persecución. Tienen algún problema, llévenme a los tribunales. Todos aquí estamos dispuestos. Hasta aceptado en el banquillo de los acusados. Si nos equivocamos. Pero lo que no es aceptable es que traten de coartar la libertad de expresión. Bueno, yo creo que sí. Comparto esa idea con Alicia Ortega. Nosotros, como sociedad en la República Dominicana, hemos caminado un camino largo, y este sistema democrático de libertad de expresión, de libre tránsito que tenemos los dominicanos, ha sido ganado a base de sangre y fuego. Entonces, yo entiendo que cualquier gobierno que venga tiene que respetar esa parte. Entiendo que si cualquier medio de comunicación da una información, hace una acusación en contra de una institución o una persona, pues sencillamente esa persona tiene derecho a defenderse o tiene derecho a ratificar. Pero en este caso, el periodista Marino Zapete dio la información, pero tiene los elementos suficientes, los documentos que demuestran la veracidad de la información. Y ahí es que viene el problema, sencillamente, que no puede ser acusado de difamación e injuria por parte de las personas afectadas. Vamos a esperar a ver qué pasa todo esto, pero yo creo que el gobierno tiene que darse un baño, un baño de Anamu, como dicen por allá por el sur, porque realmente en los últimos, a final de año, la imagen de gobierno ha descaído, producto de un conjunto de escándalos que se han ocurrido. Y este escándalo de Marino Zapete no solamente afecta al gobierno, sino también que afecta la imagen del Procurador General de la República, Elian Rodríguez, este muchacho que ha sido muy cuestionado, producto de que muchas veces la gente no está conforme, la opinión pública no está conforme con su sancional dentro del manejo de la Procuraduría General de la República. Vamos a esperar a ver qué tenemos con todo esto y en el 2020 que llega, vamos a ver a qué conclusión se llega con relación a este problema. Por otro lado, hay una declaración, señores, que da Leonel Fernández. Tal parece que Leonel Fernández quiere adelantarse o utilizar un elemento de presión para los que se puede avecinar en el 2020, que son las elecciones tanto congresuales como las elecciones presidenciales. Entonces, Leonel Fernández está dando unas declaraciones que están afectando la imagen del gobierno y le están avisando al gobierno de que hay que hacer una elección transparente para el 2017, porque dice Leonel que él estará ojo visor, ojo abierto para defender el voto del pueblo dominicano y para tratar de que no se hagan transmulla en estas próximas elecciones del 17 de mayo del año 2020. Y Leonel Fernández conoce, porque Leonel Fernández también formó parte de ese equipo que él acusa hoy de que hicieron cierto tipo de maraña en las elecciones. Vamos a ver este importante reportaje para todos ustedes. Ha sorprendido a la población la actitud desafiante de Leonel Fernández ante sus antiguos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Todavía tiene abiertas las heridas dejadas por los resultados de las primarias del 6 de octubre, ganadas por Gonzalo Castillo, pero que Fernández alega fraude colosal para despojarlo de la candidatura presidencial. Pero esta vez el tres veces presidente de la República no está por dejar que le hagan out en home y que tampoco lo poncharan con las bases llenas. Porque necesitamos tener garantía absoluta que esta vez sí se va a respetar en toda su expresión la voluntad de nuestro pueblo a través de las urnas electorales. Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que fue jefe de la policía durante la administración de Leonel Fernández, tomó al pie de la letra la advertencia del líder político de que exmilitares y expolicías defenderán el voto. Tengo el honor de informarles que el próximo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, ha aprobado en su totalidad la propuesta realizada en la última reunión de coordinadores generales de este movimiento, donde, por iniciativa de todos, se le ofreció al presidente Fernández la creación de una fuerza de 5 mil veteranos y veteranas para ser de delegados ante las mesas electorales en las próximas elecciones municipales y generales. Guzmán Fermín precisó que ya los coordinadores de los comandos se están organizando. Y yo espero el envío de los listados correspondientes a sus coordinadores municipales, provinciales, y ese listado se lo envíen al general Germosén o al general Mázar. Del litoral del Partido de la Liberación Dominicana se ha visto esta postura como un desafío y dirigentes morados advierten que los comicios no son una guerra, sino un ejercicio democrático y civilizado. Bueno, ahí está la posición del expresidente Leonel Fernández, que viene a ser como un elemento de contrapeso, porque yo soy de lo que digo, de lo que reitero, que lo que más le conviene a la democracia dominicana es tratar de hacer una elección, tanto congresuales como presidenciales, de manera transparente, de manera limpia. Y tal parece que Leonel Fernández se huele a algo que viene en el futuro y está tratando de llamar la atención en esta oportunidad. Es importante esa postura, esa posición, porque eso pone en alerta, no solamente a la Junta Central Electoral, a todos los sectores que quieran intervenir para tratar de alterar los resultados de las próximas elecciones o tratar de intervenir para hacer cierto tipo de maraña, cierto tipo de mafia, para que esos resultados le convengan a una posición X. Hay que ser transparentes, señores. No podemos jugar con fuego. Ahí está Leonel Fernández utilizando todas las conexiones y toda la plataforma de relaciones que tiene dentro y fuera del tren militar. Ahí vemos, por ejemplo, a Guzmán Fermín, que fue jefe de la policía en el gobierno de Leonel Fernández, en donde Guzmán Fermín ya en su condición de civil, pues abiertamente está apoyando a Leonel Fernández. Y dice claramente que ex militares, ex policía que están con Leonel Fernández van a defender el voto del pueblo en la zurna. Bueno, esto se torna un tanto peligroso. Pero Leonel Fernández tiene esa actitud. ¿Sabe por qué? Porque Leonel Fernández tiene grandes conocimientos. Recordemos que Leonel Fernández ha sido observador internacional por parte de algunas organizaciones internacionales como la OEA y la ONU. ha participado como observador en algunas elecciones a nivel de centro y el mundo, de Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Estuvo en Venezuela, estuvo en Brasil y ha estado en otros países como observador. Pero también que Leonel Fernández tiene ahí un hombre, a Roberto Rosario, Roberto Rosario, que fue quien manejó la Junta Central Electoral en un momento determinado. Y Roberto Rosario también fue cuestionado por ciertas actitudes, ciertas marañas que se hicieron en la Junta Central Electoral durante su gestión. Entonces tal parece que Rosario le ha dicho a Leonel, tenemos que cuidarnos a tiempo, porque puede venir cosas que nos pueden perjudicar, porque ellos tienen la experiencia que tuvieron aquí en la elección interna que se hizo. Por eso, en el PLD ya ellos tienen esa experiencia. Entonces, no quieren vivir la frustración nuevamente en las próximas elecciones. Simplemente nosotros esperamos, y nosotros les rogamos, a esa clase política dominicana que traten de ser lo más transparente posible. Porque como están las cosas en República Dominicana, como están los ánimos candeados a nivel de Latinoamérica, que ya los pueblos se tiran a la calle a romper todo, a exigir su derecho, y República Dominicana no está exento de esto. Lo que más nos conviene a nosotros como país es presentar un torneo electoral limpio y diáfano, que el que perdió no le quede duda, y el que ganó también sepa que ganó en buena ley. 17 de mayo de año 2020, salto al centro y que gane el mejor. Simplemente, esos son los deseos de este medio de comunicación y de este canal, Canal América y de todos los dominicanos a nivel del mundo. Señores, vamos a ver ahora una panorámica muy importante de los principales hechos ocurridos durante este año 2019 que casi mente nos dice adiós. Vamos a verlo. El año 2019 ha dado lugar en Latinoamérica a una profunda reconfiguración política con un fuerte protagonismo de la sociedad en las calles y varios conflictos con final abierto. Los últimos 12 meses estuvieron atravesados por elecciones, desestabilización política, un golpe de Estado, múltiples protestas y la profundización de las sanciones e intervenciones del gobierno estadounidense a los países no aliados con Washington. El derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia a pocos días de concentrada una elección, más allá de las denuncias de fraude que nunca fueron probadas de manera contundente, encienden una alarma respecto a la seguridad democrática y la soberanía de los pueblos de la región. El gobierno de Estados Unidos fue uno de los máximos auspiciantes del intento de golpe de Estado en Venezuela, encabezado por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado. La misión desestabilizadora alcanzó su punto máximo el 30 de abril con la llamada Operación Libertad, pero sin la respuesta de las fuerzas militares, al menos al nivel que esperaban los ejecutores y promotores del levantamiento. Fracasó ese mismo día. Cabe resaltar que desde el mes de abril la Casa Blanca decidió endurecer y ampliar las sanciones económicas y comerciales a Cuba, Venezuela y Nicaragua, los países considerados por Washington como la troika de la tiranía. El objetivo fue expuesto por las propias autoridades de la administración de Trump, acabar con la glorificación del socialismo y el comunismo en el continente. Es bueno decir que el 2019 fue el año de las protestas, pues en varios países las calles han sido escenario de expresiones populares, pero también de extrema violencia y depresión. Vanesa Vázquez, Informativo New York. Bueno, ahí tenemos un resumen importantísimo que hace Vanesa Vázquez con relación a las informaciones más importantes ocurridas durante este año 2019. Pero hay otras preguntas, Víctor, que la gente se hace en este año entrante, 2019-2020, con relación a lo que es la política internacional. ¿La pregunta cuál es? ¿Va a continuar el chavismo manejado por Maduro en Venezuela? ¿Qué va a pasar? ¿Maduro se va a mantener durante el año 2020? ¿Se va a ir? ¿Va a ser destituido? ¿Qué va a pasar? Y también otra pregunta que la gente se hace, que es la pregunta del millón. ¿Van a destituir en este 2020 a Donald Trump? ¿Lo van a quitar del camino? ¿Le van a facilitar las cosas al Partido Demócrata para que sea nuevamente inquilino en las próximas elecciones de Washington? Todo esto está en expectativa, pero estas son las dos preguntas, las dos cuestionantes más importantes que la gente se ha preguntado. ¿Continuará Maduro en Venezuela? Eso está por verse. ¿Donald Trump? ¿El juicio político en contra de Donald Trump va a prosperar? También eso está por verse. Así que Dios nos va a dar mucha vida y mucha salud para ser testigo de esos acontecimientos importantes que se van a dar dentro de Latinoamérica, la política latinoamericana, la política estadounidense y la política del mundo. Señores, no vamos a un cambio, no se muevan, porque tenemos más informaciones en este su programa Informativo New York. ¡Suscríbete al canal! Zibao Mi, lo hace como él. Zibao Mi Product, 50 años de tradición y calidad. ¡Familia, familia, feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de cosas buenas y bellas. Moranza, felicidad, salud, solidaridad. Un país hermoso que todo nos sobre y que los malos se apaguen. ¿Y tú qué dices? Felicidades. Somos de suerte, en cuanto a nuestro barrio, Mario Polanco. Y tu primera dama, bueno, la primera dama de mi alma y de mi corazón y de mi casa. ¡Bendiciones! Rubén Díaz, tu próximo congresista por el Condado del Bronx. Te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Bendiciones para todas las familias del Bronx. Rubén Díaz, tu próximo congresista por el Condado del Bronx. ¡Felicidades! Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo esta mensaje. Señores, continuamos. Aquí estamos de vuelta con este programa informativo New York. Yo soy Junior Betances en sustitución de la directora Aracelis Carvajal quien está de vacaciones por República Dominicana pero ya esta semana se le acaban sus vacaciones que posiblemente esta misma semana Araceli estará con nosotros sino la próxima semana pero mientras tanto que disfrute su vacaciones allá en las playas de la República Dominicana disfrutando junto a su familia que eso vale mucho. Y hablando de la República Dominicana señores se hace una encuesta en el país para preguntarle a la gente cuáles son los elementos más negativos que tiene el país y la gente dice el elemento de la delincuencia en la República Dominicana y eso es real porque teníamos un video para presentárselo a todos ustedes pero lamentablemente se dañó sobre un acontecimiento que sucedió en la capital un joven un jovencito de apenas 19 años pues asesinó señores a otra persona en la República Dominicana y cuando se hace la investigación esto es producto del sicariato oígase bien en la República Dominicana se ha desarrollado una figura que es la figura del sicariato o sea muerte por encargo esto del sicariato era un elemento que se veía o que se ve todavía en los países donde el narcotráfico es frecuente como es el caso de México el caso de Colombia recordemos la Colombia de los 90 cuando Pablo Escobar dominaba el elemento del narcotráfico a nivel internacional simplemente en la República Dominicana se ha desarrollado la comercialización ilícita del narcotráfico y esto ha traído como consecuencia de que el elemento del sicariato esté presente en todos y cada uno de los barrios en la capital y a nivel nacional la vida de un dominicano no vale nada porque hay grupos organizados que por 75 100 mil 150 mil 20 mil 30 mil 30 mil pesos les quitan la vida cualquiera y estos son uno de los grandes de las grandes responsabilidades que el gobierno tiene que asumir porque hay que enfrentar este tipo de acción no podemos seguir en estos asuntos en nuestra República Dominicana que la gente sigue exigiendo más seguridad porque lamentablemente la delincuencia y la inseguridad están dominando el elemento del aspecto social en la República Dominicana no podemos seguir así en estos menesteres por otro lado Víctor no sé si me tiene la foto ahí del hijo de Vincho Castillo que el hijo de Vincho sigue bajando la bola 95 estos hijos de Vincho Castillo todo el mundo conoce a Vincho Castillo un hombre que estuvo muy vinculado al partido reformista luego pasa a la fila del PLD con Leónel Fernando ahí vemos a Vinicito a este se le llaman Vinicito que estos muchachos estos hijos de Vincho le han dado continuidad a los trabajos que han hecho su padre porque ya han encontrado un camino hecho dice Vinicito señores que hay un acercamiento entre Hipólito Mejía que es uno de los líderes del PRM y el gobierno de Danilo Medina en donde hay un acuerdo de parte del gobierno oígase bien en combinación con Hipólito Mejía para que apoya a la hija de Hipólito Mejía que está aspirando a la alcaldía por la capital a Carolina Mejía y esto ha dejado un cuestionamiento muy abierto dentro de la fila del PRM porque la gente del PRM no quieren afiliación con el gobierno pero también se dice y es un hecho palpable de que Luisa Binader ha hecho acuerdo con uno de los principales artífices del PLDismo que se va de la fila del PLDismo y hace su tienda parte que en este caso Lionel Fernández los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo porque el elemento de la confabulación en un proceso electoral no es bueno simplemente no es positivo porque la gente está mirando la gente está observando y esta afiliación que tiene Hipólito Mejía en combinación con el gobierno para apoyar a su hija que precisamente la hija de Hipólito Mejía a Hipólito Mejía le tumbaron el pulso internamente sí en el PRM porque el acuerdo que hizo Hipólito Mejía con Luisa Binader era que la hija iba a repetir como vicepresidenta con Luisa Binader sin embargo ahí le impusieron acollado se dice que un grupo económico le impuso más bien le ofreció acollado a Luisa Binader y es collado este joven que es índigo de la capital va a ir en la boleta acompañando a Luisa Binader a la vicepresidencia de la república vamos a ver señores qué pasa con relación a todo esto hay otra información importante que los organismos de inteligencia y los organismos de seguridad de aquí de los Estados Unidos han desarrollado en varios estados en la parte de los aeropuertos el sistema biométrico oígase bien el sistema biométrico que ya muchas veces usted no tiene que poner su huella no se necesita pasaporte sencillamente le ponen una cámara mire ahí y ahí salen todas sus informaciones excelente la tecnología señores como elemento de seguridad para los países tenemos un reportaje importantísimo de todo esto vamos a verlo para compartirlo con todos ustedes este año la oficina de aduanas y protección fronteriza expandió a 16 aeropuertos su sofisticado sistema biométrico para identificar fraudes a posibles criminales que intentan ingresar o salir del país pero el comisionado interino de esa oficina Mark Morgan advirtió que el sistema no es tan simple como se ha descrito el funcionario destacó que el sistema permite comparar la fotografía de un viajero con otras imágenes no solamente es reconocimiento facial de la persona registrada en el sistema del departamento de seguridad nacional agregó que el programa es casi 100% efectivo agregó que el programa es casi 100% efectivo además de que será implementado en cuatro áreas de la frontera con México Vanessa Vázquez Informativo New York bueno y este reportaje cada día se estrecha más más y más aquí en Estados Unidos para personas que quieren violar la parte de la seguridad aquí que vienen muchas veces con documentos falso son personas que han sido deportadas quieren entrar por los aeropuertos entonces las cosas se le ponen más difícil y eso es lo que realmente tienen que hacer los países tratar de ir acorde con el desarrollo tecnológico para tratar de cercarle o más bien reducirle los espacios a aquellos que quieren intentar entrar a los países no de manera legal ahí está la tecnología sencillamente ojalá que también en los países como Centro y Suramérica se pueda adoptar este tipo de tecnología Víctor ponme una foto ahí de un merenguero al cual nosotros admiramos Ramón Orlando Valoy señores Ramón Orlando Valoy estuve escuchando a este joven digo joven todavía porque Ramón Orlando apenas tiene algunos 53, 54 años quien es quien ha sido base fundamental de nuestro merengue en una entrevista que le hicieron a Ramón Orlando en un programa de radio escuché este fin de semana que Ramón Orlando se quejaba porque lamentablemente el gobierno dominicano no le da apoyo a la música autóctona que es el merengue Ramón Orlando se quejaba de esto y no solamente se quejaba de eso sino también que Ramón Orlando decía que decía este gran virtuoso de que lamentablemente las academias musicales en República Dominicana no están siendo apoyadas por el gobierno y esto da mucho que pesar y Ramón Orlando decía que lamentablemente la nueva generación sus nietos o sus bisnietos que le van a aportar que le van a dejar porque lamentablemente los músicos que nosotros tenemos hoy por hoy los músicos del reggaetón y otros más no tienen la preparación acabada para dejar un legado musical que pueda mantenerse a través del tiempo como es el caso del merengue de los 80 que hace 30 años que se hizo ese merengue y todavía ese merengue se sigue bailando producto de qué producto que tuvo una base musical sustentada en los conocimientos de un Ramón Orlando de un Bonice Peda buenos arreglistas y buenos compositores ojalá que el próximo gobierno que se instale a partir del 16 de agosto del año 2020 tenga ojo visor en cuanto a esto porque la cultura y el arte hay que fomentarlo en todos los pueblos así que vamos a ponerle ojo visor a estas declaraciones de Ramón Orlando Valoy Víctor no sé si me tiene preparado por ahí un gran reportaje que nos tiene Noel Medrano con relación a la salud Noel Medrano como siempre muy profesional nos trae buenas cosas importantes para todos ustedes así que adelante Noel en salud al día presentamos vive más quien ayuna una de las dietas más populares de los últimos 20 años es el ayuno intermitente cuya promesa se basa en hacer realidad beneficios como bajar de peso aumentar la energía y alargar la vida pero existen acaso datos científicos que confirmen estos beneficios un científico quien ha dedicado 25 años a la investigación del efecto que tiene la dieta sobre la salud y la ha practicado hace 20 años indica que el ayuno intermitente puede convertirse en otro hábito saludable en la vida de las personas existen dos modalidades principales de la dieta a saber una versión que promueve que se ingieran todas las comidas al día en un periodo de 6 a 8 horas y la denominada dieta 5-2 en la que durante 2 días a la semana las personas se limitan a comer únicamente una comida diaria de tamaño mediano estudios clínicos con animales y con personas han revelado que intercalar periodos de ayuno con periodos de ingesta fomenta la salud celular quizá porque activa el denominado cambio metabólico la ancestral adaptación biológica a periodos de escasez alimentaria dicho cambio ocurre cuando las células agotan las reservas de glucosa y emplean las grasas como fuente de energía mediante procesos metabólicos más lentos los estudios indican que este cambio mejora la regulación de la glucemia aumenta la resistencia ante el estrés oxidativo y disminuye la inflamación durante varios periodos los hallazgos apuntan que el ayuno intermitente puede modificar los factores de riesgo que se asocian a la obesidad y a la diabetes noel medrano salud al día gracias a nuestro amigo noel medrano ahí lo tiene salud al día tiene que cuidarse porque la salud entra por la boca entonces usted tiene que cuidarse saber cuáles son los alimentos los carbohidratos las vitaminas los minerales que usted debe de ingerir para mantener un cuerpo atlético y para mantener la salud en lo más alto porque dicen los médicos óigame bien la salud entra por la boca gracias a noel medrano por ese gran reportaje señores a final de año ha habido una controversia porque tal parece que algunos productores inteligentemente para poder llamar la atención y para poder vender grandes views como se dice se hizo una producción donde esta producción se pasa por Netflix pero es una degradación es una ofensa al cristianismo porque se pone la figura de Jesucristo como un hombre que fue homosexual y esto ha traído como consecuencia señores una reacción de parte de algunos grupos cristianos y las personas que hicieron esta producción que es una ofensa a los ideales del cristianismo yo entiendo que si han sido víctimas de un ataque vamos a ver esta información para compartirla con todos ustedes la sede de la productora brasileña Porta do Fondo en Río de Janeiro ha sido atacada con cocteles Molotov después de que se estrenara en Netflix una película en la que Jesucristo es gay la empresa informó que los guardias de seguridad lograron controlar el principio de incendio por lo que no hubo heridos a pesar de que se pusieron en peligro vidas inocentes en la empresa y en la calle Porta do Fondo ha entregado los videos grabados por las cámaras de seguridad a las autoridades brasileñas para que los responsables sean localizados y castigados hay que tener mucho cuidado con este tipo de acción porque muchas veces usted presenta usted escribe una novela usted hace una producción para la televisión usted hace un artículo hay que tener cuidado con relación a esto porque en lo sancional usted no puede ofender la imagen y la idiosincrasia de grupos determinados en este caso presentar a Jesucristo en un documental como que Jesucristo fue gay eso es una ofensa señores al cristianismo entonces no podemos accionar en función para despertar reacciones negativas en contra de las personas que hacen este tipo de cosas hay que cuidar los medios de comunicación no se pueden hacer cosas alegres cuidado porque en publicidad hay lo que le llaman el aire la atención el interés el deseo y la acción muchas veces vemos personas en la plataforma simple de facebook de instagram y de otra plataforma cibernética que hacen acciones para llamar la atención y realmente llamar la atención pero eso es un asunto de doble vía hay que tener cuidado con todo esto yo soy de los que digo que en este tipo de acción hay que poner restricciones porque eso no puede seguir pasando nos vamos a un cambio y cuando regresemos tenemos más informaciones en este su programa informativo new york tostón con salami del sabroso campesino un arroz en escabeche con la línea don filo manguro aguacate salami checo y queso jé con el honganiza de cibao que yo me la merezco lo grito de indubeca pavulame arén que la mide sosúa su salami indubeca primo jé delicioso el sándwich con jamonada de don pedro con cibao chicken o cibao turkey porque me gusta a mí porque te gusta los dominicanos están con doctor yomare polanco diputado de ultramar honestidad dedicación responsabilidad y compromiso vamos a votar por el número uno yomare polanco ruben díaz tu próximo congresista por el condado del bronce te desea feliz navidad y próspero año nuevo bendiciones para todas las familias del bronce ruben díaz tu próximo congresista por el condado del bronce felicidades yo soy reverendo ruben díaz y apruebo esta mensaje casa del mar te felicita en estos días festivos y te invita a disfrutar de la mejor fiesta de fin de año hasta amanecer con los mejores platillos y cócteles para tu deleite casa del mar es el mejor lugar para celebrar eventos privados o corporativos contamos con dos salones privados para tus eventos además ofrecemos brunch los domingos y happy hour de lunes a viernes ven y disfruta del mejor ambiente de new york con parqueo gratis en el 1779 de western avenue bronce new york reservaciones al 917 473 6670 en esta época en que recordamos el nacimiento del niño jesús renazca en cada uno de los dominicanos la voluntad de lograr un mejor país y que el año nuevo dios padre nos conceda el cambio anhelado con luis abinadel como presidente de todos los dominicanos feliz navidad y próspero año 2020 luis abinadel presidente servia iris familia diputada el cambio va bien señores continuamos con este informativo new york se mueve la economía en república dominicana durante esta fiesta efectiva también a partir de enero vienen las elecciones congresuales las elecciones presidenciales y se mueve la economía los partidos políticos invierten en propaganda invierten en actividades y hay un dinamismo de la economía en la república dominicana vamos a felicitar y vamos a dedicarle este programa a un dominicano también que se desprendió de su humildad fue a república dominicana y le dio un regalo al país porque en la república dominicana hay una clase media baja que no tiene los niveles económicos para ver este artista de gran dimensión sin embargo después de haber tenido el éxito aquí en la ciudad de nueva york haber reunido 80.000 personas en un estadio aquí en new yelsea se va a república dominicana y dice quiero hacerle un regalo a mi pueblo quiero regalarle 15 conciertos gratis para que la gente pueda verme y aquel aquella niña aquel joven aquellos que no tienen las posibilidades de pagar una taquilla cara por ver por ver mi arte yo se lo voy a dar gratis me refiero a romeo santo romeo santo si ese gran bachatero dominicano señores dio ofreció en república dominicana 15 conciertos totalmente gratis como regalo como regalo y benevolencia a su pueblo natal república dominicana este muchacho que se cría aquí en la ciudad de nueva york de padre dominicano pero sin embargo donde quiera que va lleva nuestra bandera en alto y dice si soy de la tierra de la bachata soy de la tierra de república dominicana y para mi señores romeo santo es el artista del año en la república dominicana porque muchos que tienen ciertas sendas económicas no se desprenden de sus elementos económicos para ofrecerle este tipo de cosas al pueblo por ejemplo el caso de juan luis guerra que juan luis millonario rico pero usted no ve a nivel nacional que hay una escuela de música que dice juan luis guerra hay que hacerle el aporte a la sociedad hay que devolverle parte de la riqueza porque cuando usted se va de este mundo sencillamente no se lleva nada así que nuestra felicitación al bachatero romeo santo por eso 15 conciertos gratis que dio en república dominicana tenemos otra información por ahí ya nos vamos lamentablemente bueno lamentablemente nos vamos señores hemos llegado al final de una presentación más de este su programa informativo new york deseándole feliz navidad y un próspero año 2020 recuerden si maneje no beba y si beba no maneje no se busque problema yo soy junior betances y mañana estaremos nuevamente con ustedes en una presentación más de este su programa informativo new york new york